Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas sean al canal Azul Bajito, yo soy Celeste Villa y en el video de hoy tenía dos cosas muy importantes que contarles, pero ahora tengo tres, si no es que cuatro, pero bueno, vamos a empezar con las buenas noticias y la primera ya la vieron ustedes acá abajo en el título y es que voy a estar haciendo el tag de los iluminadores y la segunda buena noticia es que no vengo sola, vengo muy bien acompañada y este video es en colaboración con tres amigas mías muy 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 amigas mías y la primera de ellas es Patty del canal Patty Makeup y se las voy a estar dejando por este lado de la pantalla, vayan a su canal, ella hace muchísimos videos de maquillaje que yo sé que les van a super mega 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 encantar, la segunda persona ustedes ya la conocen re bien porque siempre les hablo de ella, a ver, adivinen quién es, yo aquí los espero, sí, es Dani Esquivel sí, al fin estoy haciendo una colaboración con ella y es Dani Esquivel del canal El Rincón de Labial se las voy a estar dejando de este lado de la pantalla para que vayan a su canal si no es que ya lo habían hecho porque yo sé que ya lo habían hecho y ahora sí, por último estoy colaborando con otra super 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 amiga mía que también es de aquí de Monterrey y ella es Yamis o Yammy, yo le digo Yamis de cariño y ella lo sabe Yamis hola, ¿cómo estás? y ella es Yamis del canal Yammy Rock y a ella la vamos a estar poniendo este, por aquí arriba, ella va a estar aquí arriba, vayan a su canal, ella también hace videos de maquillaje super preciosos y no solamente eso, ella tiene muchísima variedad en su canal ella se autodenomina como The Random Girl, así que si tú quieres variedad en un canal ve al de ella, si no es que ya la conoces y pues ahora sí, la tercer noticia que tengo que darles adiós, adiós, bye bueno, la tercer noticia que tengo que darles es que estoy muy triste muy triste, se podría decir que estoy prácticamente de duelo porque me acaba de pasar una tragedia horrenda, horrenda, horrenda resulta que esta es la tercera vez que intento grabar este video, sí tenía que ser, no puede salir a la primera pero bueno, ese no es el punto resulta que de este lado yo tengo bien acomodaditos mis iluminadores con unas etiquetitas para que no se me vaya a olvidar qué es lo que tengo que mencionar en cada pregunta y pues, bueno tengo una historia que contarles un poco larga acerca de unos iluminadores se las voy a resumir súper súper rápido el punto es que hace ya varios meses yo me compré el iluminador de arcoíris de King Color me encantaba, me llama muchísimo la atención me encantan los colores, se me quebró tardé muchísimo tiempo en volver a encontrarlo hasta que hace apenas una semana lo volvieron a resurtir en la Guadalupana y pues que voy corriendo por él claro está, voy, me lo compro me compré otros dos lo eché a mi mochila vi a una prima y le dije oye, que mira lo que me compré estaba quebrado estaba quebrado el maldito iluminador ese mismo día volví a ir a la Guadalupana porque dije no me puedo quedar sin ese iluminador tan bello y me lo compré todo era felicidad, alegría hasta hace apenas unos escasos minutos en los que acabo de tirar mis iluminadores y sí, efectivamente, se quebró para que me crean aquí tengo la prueba de los tres delitos el primero que me compré ahí yo traté de solucionarlo, ¿verdad? según yo aquí está el primero que me compré el segundo que me compré que ya había arreglado pero ahorita que acabo de tirar todo se acaba de volver a quebrar y la mayor herida que tiene en mi corazón en este momento y es este ahorita lo voy a volver a arreglar no lo quise arreglar antes del video porque dije, les tengo que mostrar las pruebas del delito pero aquí está aquí lo pueden ver que está quebrado este no sufrió tantos daños así que ahorita va a ser reparado y ya, ya me di por vencida ya no voy a ir por otro iluminador de estos de arcoiris ya no quiero otra herida más en mi corazón mejor lo olvidaré por la paz y pues ahora sí vamos a empezar ya hice mucho bla 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 y para eso para remediar las tristezas y no estar como una magdalena y un alma en pena en este video que ustedes no tienen la necesidad de andar viendo eso traje algo que me alegra mis días y mis tardes y mis noches y mis mañanas y mis madrugadas y es un pequeño chocolate así que discúlpeme es esto o que me vean llorar soy muy exagerada ¿verdad? bueno ya en fin tengo que acabar este chocolate ahora bueno ahorita vuelvo amigas bueno varias lágrimas y un chocolate después estoy de vuelta con ustedes y pues ahora sí vamos a empezar con lo que nos truje ya no les quiero aburrir más y la pregunta número uno dice ¿cuál es el mejor packaging o empaque? y bueno eso es muy fácil y sencillo y es un iluminador que prácticamente acabo de acabo de entrar a mi vida y es este de la marca Milani en realidad es un blush pero yo lo utilizo como iluminador porque bueno el color es muy 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 claro para hacer un blush además que tiene muchísimos destellos así que para mí es un iluminador ustedes disculparán esto para mí es iluminador me encanta la vista dorado es pequeño compacto me gusta muchísimo que se ve el producto porque además el producto es muy bello porque es un es un producto horneado aquí lo pueden ver tiene un destello increíble por la parte de aquí abajito tiene un espejo bien práctico y una brochita me fascina el empaque desde la vista la practicidad y pues obviamente el iluminador me fascina y aquí no sé si lo puedan ver ahí no se ve bueno ahí se ve más o menos es una iluminación bien natural me encanta me fascina y es este de Milani la pregunta número 2 dice cuál es el iluminador más natural que tienes en tu colección y sin duda alguna aguantenme porque ya me perdí en las preguntas ok es este líquido que ustedes ya vieron en un video anterior es de Clean Color de la línea Glam Gleam me fascina me gusta lo natural porque al ser líquido se funde súper bien a la piel y parece que el brillo te sale desde adentro y es genial no se están viendo ahí está es este que ven por aquí se ve como mojadito me fascina este iluminador de Clean Color voy a decir mucho me fascina porque amo todos mis iluminadores pero bueno la pregunta número 3 dice el más intenso y pasemos a otro momento triste este también sufrió un percance ya había sufrido un percance el sábado pero el día de hoy ahorita que se me cayeron todos lo volví a sufrir ahorita lo voy a arreglar ya ni quiero pensar en eso pero bueno es este iluminador holográfico de Prolux que me encanta este es el tono 02 Frost y sin duda alguna miren ahí está ahí está el percance que sufrió pero bueno ya ni hablar pero bueno este ay no chicas este de verdad ya les hablé de él en un video vayan y comprenselo vayan y comprenselo es este que ustedes ven ahí saben que es bien difícil hacer este swatches de iluminadores pero de verdad créanme cuando les digo que este iluminador es la mejor cosa que yo tengo en mi colección es el más intenso el tono número 2 de Prolux de los holográficos muy bien y ahora vamos con la cuarta preguntita dice compra de la cual te arrepientes muy bien sí aquí está este en sí no es un iluminador como tal sino es un trío también está quebrado este ya ya se me había quebrado de hecho se me quebró el día que lo compré pero bueno nada más lo compré para el reto de 100 pesos me arrepiento porque punto número 1 el iluminador es un o sea esto esto no es un iluminador o sea que alguien me diga si esto es un iluminador obviamente no no es un iluminador pero bueno aquí dice que es iluminador está muy feo lo compré nada más para el reto ni siquiera lo utilicé así que por eso me arrepiento de haberlo comprado miren ahí más o menos se ve una cosa blanca un polvo blanco que no sirve para nada pero bueno ese ni les dije que marca era es de la marca Sante y es este trío pues bueno no gasté mucho pero pues si me arrepiento de haberlo comprado muy bien siempre digo muy bien verdad bueno ya dejaré de decirlo muy mal entonces no ya número 5 marca favorita o de los iluminadores que tengo más cantidad en sí tengo de los que tengo más cantidad son los de Clean Color sí omitiendo que me compré tres de los de arcoiris pero bueno tengo tres de arcoiris tengo este que es un Bake It ahorita se los voy a enseñar más a profundidad tengo este que es uno de los Mermaid tengo el que les enseñé este y pues ya yo creo que de Clean Color son los que tengo más pero mi marca favorita de iluminadores lo tengo que decir es Prolux sin duda alguna me encanta me fascina bueno ya les hice el swatch de los holográficos la textura es una cosa impresionantemente bella y no sé dónde demonios quedó el otro pero déjenme lo busco y ahorita se los enseño bueno ya lo encontré este otro que tengo de Prolux nada más tengo dos de esta marca pero pues me encantan les repito la textura y oh sorpresa este también está quebrado pero este se me quebró bueno se le quebró a mi amiga Iris si estás viendo este video Iris esto fue obra tuya pero bueno no importa digo ya uno más uno menos quebrado por aquí más o menos lo ven pero nada a como se ve en persona chicas si ustedes se van a comprar un iluminador no duden en comprarse uno de Prolux son los mejores textura intensidad colores gama originalidad todo me encanta de estos productos y de esta marca también vamos con la pregunta número 6 dice el iluminador más usado y pues aquí lo voy a volver a repetir es Prolux es este que les acabo literal de mostrar este es el tono 03 de su línea regular perdón tiene unas etiquetas es este de su línea regular es el tono 03 aquí lo pueden ver lo bello que es les voy a hacer un swatch otro swatch porque ese no se vio bien miren así se los voy a dejar en el dedo porque yo creo que es donde mejor se ve pero no duden en que así como se ve aquí lo aplicas y se ve igualmente intenso me encanta me fascina es el tono número 03 de Prolux este es el que más utilizo de todos los que tengo en mi colección veo mis iluminadores rotos y me vuelve la tristeza en mi ser pero bueno vamos a seguir número 7 el menos usado y sin duda alguna es este de Wet n Wild que también ya les enseñé en un video probando productos de Wet n Wild es este que se llama Geometric Highlighting Powder es este y bueno es un tono rosita trae un como marmoleado ahí está trae una brochita y lo que no me gusta de este es que no es tan intenso y te deja no miren hay lugar tres pasadas tres pasadas y con el dedo y miren ahí se ve no es tan intenso lo transfieres a la piel y nada nada que ver te deja glitter que es en sí para ahí está es este que ustedes ven aquí este reflejo blanquito por eso casi no lo utilizo como que siempre me lo quiero poner y digo si no se me va a ver tan bien pues mejor utilizo otro pero bueno básicamente es ese de Wet n Wild la siguiente pregunta la número 8 dice ¿cuál es el iluminador más barato que tienes? y son dos que acabo de comprar que son estos dos de Clean Color este es Baked y este Mermaid me gustan muchísimo no los he utilizado todavía en el rostro pero así de swatch y de vista me encantan estos me costaron 19.50 a precio de mayoreo en la guadalupana pero bueno son estos aparte de los colores toda la variedad de colores que tienen están divinos los Mermaid son holográficos ahí están este es el Mermaid y este es el Baked este se llama Mauve Mauve es el tono Mauve y el Mermaid es el tono Pink Beam ahí está cualquier duda ya saben como quieran me lo dejan acá abajo en los comentarios y yo siempre les respondo a todas pero así miren lo más rápido que puedo siempre les respondo muy bien el más caro ahora sigue el más caro y sin duda alguna tiene que ser uno de la marca Mary Kay lo tengo aquí está en mi proyecto pan slash cajita mensual y es este la verdad es que este ya tengo bastante tiempo con él me lo regalaron de hecho pero pues este anda en unos 250 más o menos pero es este es muy bonito si me gusta ya saben porque no lo utilizo tanto porque pues es un poco muy poco práctico el empaque en donde lo tengo pero es muy lindo me gusta y es este que puse por aquí este que se ve como de dos colores es ese y bueno ese debe ser el más caro que tengo el de Mary Kay y bueno creo que ya hemos terminado con las preguntas del tag pero ustedes ya saben que yo no tengo llenadera y yo dije yo quiero mostrarles la variedad de los iluminadores que tengo así que decidí agregar unas pequeñas preguntillas para mostrarles un poco más de mis iluminadores y pues bueno les iba a contar que otro de los iluminadores más usados que tengo es este de Bisú ya lo saben me encanta se los súper recomiendo este es uno de los que más utilizo también y sin duda alguna también es muy económico ha de costar este unos 22 pesos y este tiene un subtono doradito ya lo conocen muy bien yo creo y es otro que les quería mostrar no quería que se quedara fuera de este tag el último iluminador que compré también se los quería mostrar ya les enseñé que son estos de Clean Color que casi acabo de comprar ya les hice swatches y bueno uno que también el último que había comprado es esta pérdida que ya les enseñé hace un momento en sí no hombre ya ni le quiero mover mejor déjenme les abro el otro el viejito en sí yo creo que se espanta mucha gente cuando lo ve pero si mezclas todos los colores te deja una iluminación bien bonita bueno aquí no quedó tan bonita pero bueno el punto es que te deja una iluminación como plateadita aquí yo mezclé todos los colores y se ve azul pero cuando tú lo aplicas con una brocha de abanico en tu piel te deja una iluminación plateada bien 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 hermosa y también quería comentarles sobre una decepción en cuanto a iluminadores y fue este de la marca INSTUDIO ustedes lo ven aquí y miren la hermosura que es si me lo compré para sustituir mi iluminador de arcoiris de clean color el problema con este es que es tan finita la textura de este o sea los polvos son tan finitos que no se adhieren bien a la piel y te lo pones y a los 5 minutos ya se te voló todo entonces es lo malo con este aquí está un swatch es iridescente también así que eso es lo que me gusta pero pues se va de volado no sé si ahí se alcance a ver ese pequeño destellito lilita que se ve por ahí es el iluminador y bueno creo que ahora sí es todo lo que les quería mostrar saben que pregunta se me olvidó también cuántos iluminadores tienen qué rollo con este tag por qué no venía esa pero bueno tengo 22 iluminadores entre paletas como esta que traen también está quebrado sí también entre paletas que traen contorno, rubor e iluminador que de hecho este está muy bonito es de la marca Mose este iluminador es bien bonito pero bueno tengo 22 entre paletas individuales y paletas aún más grandes y kits de contorno e iluminación y ahora sí ya voy a dejar de hablar creo que es todo lo que les quería mostrar espero que este video no se les haya hecho tan largo si les gustó regálenme un like y déjenme aquí abajo en los comentarios qué otros videos les gustaría que grabara para este canal no olviden visitar a mi amiga Patty a mi amiga Yamis y a mi amiga Dani y aquí abajo les voy a dejar sus canales ah también les iba a comentar algo que no les dije al principio y es que Patty va a estar haciendo el tag de las brochas Dani va a estar haciendo el tag de las paletas de sombras y Yamis el tag de los labiales así que todos les vamos a estar mostrando una variedad de videos bien diferentes y ahora sí sin más bla 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 me despido de este video ahora sí hasta la próxima bye bye